Música Quédate en casa, juntos lo conseguiremos. Todo saldrá bien si cuidamos el planeta. El coronavirus está en la Tierra. Cuídalo, cuida el planeta. Música Juntos lo conseguiremos. Deja de esperar que las cosas pasen. Quédate en casa y haz que pase. Música Yo te quedo en casa. A este virus logramos unidos. Tu salud y la mía lo que importa. Ánimo, quédate en casa. Yo lo hago. Música Nosotras nos quedamos en casa. Y vosotros, hacedlo con los mayores. Vamos a quedarnos en casa. Por ti. Ven. Te quedo en casa. ¡Bravo! Música 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 Música